hola cómo están todos vamos a ver en esta nueva reseña un libro muy interesante se llama desarrolla una mente prodigiosa de ramón campayo vos dirás quién es ramón campayo bueno es un mentalista una persona que básicamente tiene un montón de récords en cuestiones de memorización de números la verdad que en eso no hay con qué darle en este libro un poco trata de eso y también otras cosas pero principalmente yo quiero centrarme en la parte de la memorización porque es básicamente lo que mejor me pareció sobre el libro tiene un montón de temas que abarca sobre cómo memorizar cosas sobre bueno en base a eso cómo estudiar para aquellos alumnos que tienen que preparar algún examen o algún tipo de presentación para alguien bueno te da recomendaciones y te plantea un sistema en el cual bueno vos puedes memorizar mejor y vos puedes incorporar mejor esos conocimientos para el día que tengas que dar ese examen o tengas que exponer esa presentación bueno no te traiciones los nervios y puedas incorporar y aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y también brinda bueno una especie de estrategia de cómo hacer para leer mucho más rápido y poder comprender mejor las cosas que uno lee no solamente para estudiar sino porque uno lee un libro y bueno para leerlo más rápido bueno también plantea una serie de recomendaciones y estrategias para poder hacerlo mucho más rápido y hay otra parte que es la menos interesante quizás que habla acerca de los psicotécnicos de cómo encarar un examen de esos viste que te plantean cuando vas a presentarte a una entrevista y te dan algunos test psicológicos que te hacen ver dibujitos y analizar ese tipo de cosas bueno también los relacionados con la lógica no solamente con esos famosos test en donde te aparecen las manchitas así que bueno ahí te sacan tu personalidad él más que nada también apunta bueno a los ejercicios lógicos y cómo los tienes que encarar y en general a qué apuntan y dónde está la dificultad de los ejercicios como para que vos puedas hacer sin problemas pero ya les digo me parece que lo más interesante este libro es la primera parte que habla sobre cómo memorizar a mí me ayudó muchísimo porque lo había visto en algunos documentales en televisión de bueno cómo mejorar el tema de la memoria cuáles son las técnicas que uno puede aprovechar y utilizar para bueno retener mejor algunas cosas para bueno no solamente para estudiar sino también para hacer cosas habituales y la verdad que es es muy interesante y se los recomiendo y sobre todo para los jóvenes para aquellos que están estudiando y que por él les cuesta preparar exámenes o por ahí están cortos de tiempo bueno la verdad que esa parte es súper recomendable porque te va a enseñar a cómo relacionar quizás datos que son muy duros digamos que es muy difícil memorizarlos solamente con retenerlos y repetirlos por ejemplo muchas veces me pasó que tengo que acordarme una fecha estudiando historia y no me acuerdo nunca pero lo que te recomienda el autor en este caso es bueno tratar de transformar esa fecha en otra cosa en alguna figura en algo para que vos en ese momento te acuerdes de la figura que es mucho más fácil por ejemplo no sé si vos tenés que acordarte de una película es mucho más fácil que acordarte de una fecha porque la película son imágenes son sucesos que van pasando que se van dando de manera gráfica y uno es muy 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 fácil de retener eso o sea que el personaje está haciendo algo bueno si estás viendo una película no sé romántica es muy fácil saber cómo se sucede la historia cuáles son los personajes dónde está el conflicto no sé si la pareja tiene un problema al principio aparece un tercero en discordia bueno todo todo ese tipo de cosas o sea todo el argumento es muy fácil retenerlo ahora si por ahí te preguntan de la película no sé en qué año se suceden los hechos suponiendo que la película está basada en un hecho antiguo por ahí no tenés ni idea entonces digamos bueno el autor te ayuda de eso a cómo transformar datos duros en algo que vos puedas retener mejor y después bueno se te va a ser mucho más fácil a la hora de tener que utilizarlo ya sea para un examen que es donde uno le saca provecho o en otra situación de la vida así que lo recomiendo sobre todo si sos joven si estás estudiando y se te cuesta sobre todo bueno con mucha más razón léetelo se llama desarrolla una mente prodigiosa de ramón campallo más que nada léete esa parte de la parte de memorización la parte de las tácticas para poder retener mejor los conocimientos esa que es la primera parte es para mí la más interesante el resto si quieres bueno léelo obviamente yo lo leí pero la primera parte de la primera parte que se llama ahora vamos a buscarla porque no me acuerdo bien bueno son dos capítulos básicamente uno se llama la mente y la memoria y el segundo super memoria bueno esos dos primeros capítulos son digamos fundamentales este libro vale la pena por esos dos primeros capítulos que realmente vas a ver y vas a notar la diferencia ahora que lo descubrí tarde porque yo todo el tiempo cada vez que tenían que memorizar algo lo repetía lo repetía lo repetía y me era muy difícil con esto o sea hice un par de probitas porque o sea me puse a entrenar para ver qué tan efectivo era y si realmente era efectivo y eso que yo no soy muy memorioso sobre todo cosas descolgadas soy esas personas que la memoria a corto plazo pero se me va a los pocos segundos entonces esto la verdad que me vino muy bien y bueno para estudiar viene espectacular bueno ahora el resto se los dejo a ustedes si ya lo leyeron pueden comentarlo acerca de si les sirvió realmente esos dos primeros capítulos que son para mí los mejores y si no lo leyeron bueno los invito a leerlo y luego compartir sus experiencias en los comentarios del vídeo también por redes sociales pueden seguirme en twitter en facebook lo que ustedes utilicen no hay ningún problema también pueden visitarme en www.mejoresinversiones.com.ar ahí van a encontrar más reseñas de libros van a encontrar tutoriales de educación financiera inversiones análisis técnico bueno muchísimas cosas y también les recomiendo que vayan a la descripción del vídeo porque ahí van a tener todos los cursos todos separados por links para que tengan más fácil el acceso y no tengan que buscar todos los cursos vídeo tras vídeo bueno los dejo les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima